La realidad es que todos limpiamos, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿lo hacemos justamente en los lugares más contaminados? Aquí te va, si te parece, lo que dicen los expertos. Por lo general, limpiamos compulsivamente el baño, porque creemos que el inodoro es el lugar con más bacterias. Pero por increíble que parezca, ese es esto que ven acá, el fregadero de la cocina. Aunque cuidado, hay detalles que por supuesto hacen toda, pero toda la diferencia. Como por ejemplo, poner la tapa cuando descargues. Esto que evita que los gérmenes se propaguen hasta seis pies. Y eso provoca que puedan caer, por ejemplo, en el jabón de tu cara, en el cepillo de dientes, inclusive también en las toallas. En estas últimas, es decir, en las toallas, la E. coli crece rapidísimo. ¿Por qué? Porque están húmedas. Para evitarlo, lo que tienes que hacer es lavarla con agua caliente y por lo menos unas dos veces por semana. Ahora bien, pasemos con la cocina. Este es uno de los lugares con más gérmenes. Ahí preparamos alimentos que pueden propagar bacterias. Una tabla para cortar carne, por ejemplo. Ahora, los sedes estiman que este número, el 20% de las enfermedades transmitidas por alimentos, se producen en el hogar. El fregadero tiene muchas bacterias. ¿Por qué? Porque ahí descongelamos muchos productos, como es el caso de la carne, del pescado, del pollo, etc. Y la mayoría solo lo limpia con un poco de agua, cuando en realidad lo que hay que hacer es desinfectarlo. Un estudio encontró más de 350 especies de bacterias que viven en las famosas esponjas de cocina. La solución es que la cambiemos por lo menos una vez a la semana para evitarlas. Y atención, señores, con las manijas. Manipulas alimentos crudos y luego vas por otra cosa al refrigerador. Dejas también ahí algunas toallas colgadas. Luego los niños llegan al parque con las manos sucias y lo abren. Bueno, ojo, porque todo esto es un foco de bacterias y que hay que estarlas desinfectarlo constantemente. Caro y Borja, cosas de verdad súper sencillas, pero que pueden hacer toda la diferencia. Ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica.